hola palmeritas cómo están les quiero dar las gracias agradecerles porque ya se agotaron las entradas para el concierto el 28 desde diciembre en el taso así que bueno lo voy a ver ahí y estamos craneando otras funciones que se las voy a anunciar prontito así que de nuevo gracias por estar siempre